¡Hola a todos! ¿Cómo va la vida? Bienvenidos a este nuevo videotip. Me llamo Yasmany y hoy, tal como miraron en el título, vamos a hacernos una rutina de cuidado de piel digna de un millonario. ¿Cómo que es eso? Pues sí, con productos cariñositos. Una rutina, no sé, yo calculo que son más de mil dólares en todos estos productos que voy a estar utilizando. No es la rutina que yo hago todos los días, sino que sí tengo combinación de productos baratos y caros y de todos los precios. Así que decidí reunir todos los más costosos que tengo, algunos, para hacer esta rutina. Si ustedes se recuerdan, hace ya meses atrás hice una rutina que me costó tan solo 10 dólares con productos muy económicos. Vayan a ver esa rutina también para que no crean que solo hago rutinas carísimas de París, sino que también hacemos rutinas más accesibles económicamente. Entonces, ¿qué les parece? Si ya vamos a comenzar de una vez. Yo, por propósito del video y para ir adelantándolo, ya me lavé la cara. No les voy a decir los precios de cada producto, sino que se los voy a ir poniendo aquí en la pantalla para que ustedes al final hagan su calculación total y saquen sus cuentas por ustedes mismas. También los links a cada producto se los voy a dejar abajo en la caja de información por si les interesa. Yo previamente ya me lavé la cara con este limpiador que es una maravilla anti-edad de Peter Thomas Roth con 3% de ácido glicólico. ¿Sale? Mi segundo paso es utilizar una leche limpiadora. No lo hago todas las noches, sino que a veces sí lo hago, a veces no. Cuando es una noche que yo voy a cargarle bastante acidito, sí me limpio con una leche limpiadora también en la segunda limpieza para que la piel esté un poco hidratadita. Y esta me fascina, me encanta. Es de Biologique Recherche. Chulada maravilla de la vida. ¿Vale? Y este no lo ponemos después de la primera limpieza. Así, tal cual. Mira, tal cual. Y lo masajeamos por un ratito. Tómese en cuenta que yo ya me lavé la cara con el primer limpiador. Este es solo la segunda limpieza. La segunda limpieza. Ok. Y para removernos la leche limpiadora, una toallita húmeda en agua tibia, no está fría ni está caliente. Bueno, acepto. Está más fría que caliente. Yo no soy para nada fanático del agua caliente en mi cara porque me irrita demasiado, me reseca demasiado la piel. Así que agua más fría que caliente. ¿Vale? Nos removemos la lechita limpiadora. Mmm, qué rico. Y la cara queda fresca e hidratadita. El siguiente paso es muy importante, ¿verdad? Porque es la exfoliación. El tónico exfoliante. Y el exfoliante por excelencia que yo amo, me gusta, que es una chulada y maravilla de producto. Es la loción P50-1970 de Biologique Recherche. Una loción, bueno, de maravilla, de maravilla. Yo de estas, fácil... La caché. Yo creo que una de estas yo me estoy gastando una botella cada tres meses más o menos. Arde un poquito. Es ácido láctico exfoliante. Y hoy, como les digo, es una de esas noches a la cual yo le pongo bastante acidito. Yo lo hago, no todas las noches, yo creo que una cada semana y media sí le meto bastante acidito a mi piel. Porque mi piel lo tolera. Y cuando hago esto es porque no me he exfoliado como en una semana y media. No es que lo haga así todas las noches porque sí puede ser demasiado. Tal vez ustedes van a notar que la piel ahora mismo se me va a tornar un poquito roja, como un tomate. Es perfectamente normal. Este producto es lo que ocasiona. Es un exfoliante. No todas las pieles lo toleran, pero mi piel lo tolera. Y es un producto digno, digno de cualquier persona que le guste cuidarse su piel. Barato no es, es una chulada. Entonces, nos ponemos este producto a golpecitos. Muy bien. Y esperamos unos dos minutos a que se seque completamente. El paso que sigue y que no es menos importante es la esencia. Y esta esencia es de la maravilla de la vida mundial, de toda la vida. Me encanta. Es la SK-2 japonesa chulada de maravilla. Esta esencia, créanmelo, que les cambia la piel. Ellos dicen que como 10 gotitas. La verdad que yo me pongo un buen chorro, porque para mí esto es agua bendita. Te lo pones así y simplemente te lo pones apretaditas. Este sí lo hago yo todas las noches. Este paso, sin duda alguna, es todas las noches y todas las mañanas para mi piel. Y como se pueden dar cuenta, el precio, ya lo vieron en la pantalla, es bueno. Cariñoso. Cariñoso. Cuando andas de ojo muy cansado, póntelo así alrededor de los ojos. Créemelo, que esto te los rehidrata y te quedan, bueno, como nuevos. Como nuevos. Y después seguimos con nuestro ácido hialurónico. A mí la verdad sí me gusta invertirle en un ácido hialurónico. Tengo otros más económicos, pero este es una chulada. Este, si no me equivoco, cuesta 88 dólares. Este es de la marca Osea. Y es Osea. Es una maravilla. Maravilla, maravilla. Te lo pones en tu linda manita, en tus deditos. Lo que sale, lo que agarra el goterito, que es como un cuarto de gotero. Y te lo empiezas a masajear por tu carita. Súper rico. Abajo de los ojos. El ácido hialurónico para hidratar la piel. Retener la humectación de la piel. La humedad de la piel, perdón. Y va perfecto para todo tipo de piel. Y lo bajamos hasta el cuello. Maravilloso del mundo mundial. Después del ácido hialurónico, yo sí le doy un ratito. A que se absorba muy bien. Un ratito. Y mientras ese ratito pasa, voy con los labios. Los labios los tenemos que cuidar muy bien. Y este colágeno para los labios es una chulada. Es de la marca Algenist. Mira. Tú te lo pones en tus labios. De esta forma. Te lo pones en tus labios. Y créemelo. Que los labios como que se te levantan. Los sientes tan hidratados. Tan rico. Como que te da cosquillitas. Esta cabecita es como de cerámica. Y te ayuda a refrescarlo. Pues esto va para los labios. Y al mismo tiempo, usamos algo para los ojos. Yo para los ojos tengo dos cosas. Algunas veces me pongo este. Algunas este. Otras veces los combino. Esto de aquí. Y lo vamos a combinar el día de hoy. Para que ustedes vean. Este de aquí. Saben que yo amo la vitamina C. Pues esta vitamina C chiquitita. Es para el área de los ojos. Nada más para los ojos. Como ven. Hasta para eso hay vitamina C. Y yo utilizo como tres gotitas. Cuatro gotitas. Para los dos ojos. Lo pongo aquí. Y después me lo pongo alrededor de los ojos. Podrías utilizar la vitamina de la cara. En los ojos. Tal vez. Pero puede ser muy fuerte. Esta no es tan fuerte. Está como un poco más diluidita. Para ponerse seguramente alrededor de los ojos. Sin que te vaya a irritar o te cause nada. Recuerden que la vitamina C es un antioxidante. Que nos ayuda a combatir los radicales libres. Y el envejecimiento. Mientras la vitamina C absorbe un poco. Vamos a ponernos un serum en la cara. Y yo mis serums los estoy rotando todo el tiempo. A veces uno. A veces otro. Pero depende de cómo se sienta mi piel. De mis favoritos son estos tres que tengo ahorita. Tengo el de Sulwazoo. Chuclada maravilla. Este es coreano. Tengo el de Clarance. El Double Serum de Clarance. Maravilloso. Y tengo el Genifique de Lancome. Este también es maravilloso. Y es el que nos vamos a poner el día de hoy. ¿Vale? Yo agarro un cuarto de goterito. Ahí está. Es lo que le sale al gotero. No lo ponemos. Y a la carita. Miren. A la carita. Muy bien. Al cuello. Recuerden también bajar los productos. El producto no solo se termina en la cara. La piel termina en el cuello también. ¿Ok? Muy bien. Ya está. No necesitamos tanto serum. Después del serum. Vamos a ponernos la crema de ojos. Yo no soy tan fanático de la crema de ojos. Ustedes saben. Yo me pongo la crema hidratante en los ojos. Pero como se trata de ponernos todo lo que tenemos. Pues lo vamos a utilizar. Esta es la crema de ojos. De rosa negra. De Sisley París. Ahora sí que carísima de París. Este cosito que ven aquí. Bueno. El precio. Ahí lo están viendo en pantalla. Carísimo. ¿Se siente rico? Sí. ¿Te va a quitar arrugas? ¿Te va a quitar cosas imperfectas de los ojos? No. No te lo va a quitar. Pero se siente muy rico. Y si quieres darte el gusto de vez en cuando. Cómpralo. Porque esto es como un plastiquito. Súper rico. Siento que cuando te lo pones alrededor de los ojos. Como que se pone fresquito. Y me imagino que eso es como para ayudarte a la desinflamación del ojo. No sé. Pero bueno. Se trata de hacer una rutina lo más cara. Permitida. En mi baño. Ok. Nos ponemos esto por aquí. Muy rico que se siente. Y luego terminamos haciendo esto. Uh la la. Más o menos así. Muy bien. Y después de la crema de la cara. De los ojos. Viene la crema facial. Yo siempre utilizo dos cremas. Les voy a decir por qué. Miren. Utilizo primero esta crema. Que es de la marca. Bueno. Esta es mi rutina de noche. Es que bueno. Déjenme les explico. Tengo rutina y de noche y de día. De día. Puede ser este mismo paso. Hasta aquí. Pero después de aquí. Viene una crema que yo utilizo en el día. Y viene siendo la crema de Sisley París. La de la rosa negra. Esta es la que yo me pongo del día. Después de mi serum. ¿Sale? Y después de la crema. Me pongo mi protector solar. Que es este de Izzyl. Que es maravilloso. Chulo. De precioso. Estos. ¿Vale? Y ahí termina mi rutina de día. Pero como ahorita estamos en la noche. Igual. A partir del serum. Sigue mi tretinoína. O mi retinol. De grado médico. Y yo me estoy poniendo la tretinoína. Del 0.05%. De la marca Ovagi. Y es la que nos vamos a poner. En este momento. Yo este lo utilizo. 4 o 5 noches a la semana. ¿Sale? Y muy poquito. Quiero que vean cuánto me voy a poner. Muy poquitín. Ahí está. Como esta cantidad más o menos. Es lo que me pongo en la carita completa. ¿Vale? Lo ponemos por aquí. Y por aquí. Y este es mi retinol. Ahora. Yo no espero realmente mucho tiempo. Después de mi retinol. Para ponerme mis cremas. Si pudieras esperar unos 5 o 10 minutos. Sería súper bien. Para que absorba más el producto. Pero. Yo siempre me ando arreglando súper noche. Que no me da tiempo de esperar tanto. Supongamos que ya pasaron 5 minutos. Y ahora sí. Vengo ya con mis cremas de noche. Como vienen. Que yo de noche uso 2 cremas. Primero que nada. Utilizo esta crema de Biologique Recherche. Que se llama Pigme 400. Supuestamente esta crema ayuda con las manchas. Pero. Yo lo uso. Por la intención. De que me deje la piel súper brillante. Ya ustedes van a ver ahorita. A qué me refiero. Déjenme agarrar la espatulita. Miren. Quiero que vean. Así se ve la crema por dentro. Huele como a levadura de cerveza. Huele rarita esta crema. No. No. No huele muy placentera. Y. Me gusta por la razón. Quiero que vean por qué me gusta. Quiero que vean. Porque cuando tú te la pones. Es como si te pusieras brillo en la cara. Me imagino yo que tiene un pigmento. Tiene algo. Para que la piel se vea súper brillante. O. Refleje la luz. Esta cremita. Miren. Quiero que vean. Quiero que vean cómo se ve. Miren. Y como se pueden dar cuenta. Yo me la bajo hasta abajo de los ojos también. También aquí abajo me lo bajo. Aunque ya me puse una crema de ojos. Estoy tan acostumbrado. A ponerme mi crema hidratante. Abajo del ojo. Que lo tengo que hacer. Te lo pones. Y tu piel se ve. Brillante. Como que brilla tu piel. Y no me importa. Porque es de noche. En la mañana cuando me despierto. Como que la piel se ve glow. Se ve muy bonita. Y después de esta crema. Termino con la crema principal. Con la reina de la noche. Déjenme buscar la otra espatulita. Porque tengo espatulitas. Para cada crema. Miren. Acá tengo la otra espatulita. Aquí tengo esta. Acá tengo esta otra espatulita. Para cada crema tengo su espátula. Y terminamos con esta crema. De Sisley París. De rosa negra. O a veces. Terminamos. Con la mesh. Cualquiera de las dos. Es la que me estoy poniendo. Ya sea la mer. O si quiero algo pesado. Me pongo la mer. Si quiero algo ligerito. Me pongo la de la rosa negra. Que es chulada de maravilla. Esta crema de rosa negra. Bueno. Maravillosa. Maravillosa. Es necesaria. No es necesaria. Se siente rico. Si se siente rico. Es una crema que te va a arreglar los problemas de la piel. No. Pero te va a hacer sentir lujuriosa y poderosa. Y saben que. Como siempre les digo. Se vale darse sus gustitos de vez en cuando. Si puedes comprarte una crema cara que a ti te gusta. Y que la quieres probar. Cómpratela. Se vale. Créemelo. Que esos 100, 200 dólares. Van a volver en cualquier momento. Si compras desde la abundancia. Regresará. Regresala. Regresará. Y ya. Termino con esto. Vean. Que rico. Y algunas veces. Perdón. Me falta algo más. Algunas veces. Dependiendo como ande mi piel. Por ejemplo. Hoy que le cargué bastante ácido. Le puse el limpiador. Le puse la loción P50. Me puse el retinol. A veces termino con un aceitito de CBD. Lujurioso. Tengo dos. Con cualquiera de estos dos termino. Este se llama de la Saint Jane. Este es una chulada de aceite. Muy pesadito. Pero te hidrata de una forma espectacular. Y algunas veces termino con este otro. Que es de Lord Jones. Que es aceite de CBD también para la piel. Que es maravilloso. Ya luego les haré un video hablándoles del CBD para la piel y sus beneficios. Porque es espectacular. Me pongo el aceitito que es muy ligerito. Y nada más termino dándome unos golpecitos así de aceitito por toda la cara. Muy poquito. Así. Esto es antes de irme a dormir. Este aceite no huele a nada pero te hidrata rico. Y lo que sobra me lo pongo en las manos. A veces en las rodillas, en el pelo, en el codo. En donde sea posible me pongo el aceite. Y ya es como termina mi rutina de noche de más de mil dólares. ¿Qué te pareció? Algo ex... Ah, falta algo más. Por supuesto. Los labios. Después del colágeno. Esto casi siempre lo utilizo de día. Es una cosita de una marca. Se llama Chantequel. Chantecagui. No sé cómo sea. Esta cosita chiquitita. Lo tomas... Ay. Y esto me lo pongo de día. Porque tiene un poquito... Hidrata cañón. Pero te lo pones en los labios. Y mira, quiero que veas. Y te deja un tono rosadito hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. ¿Eh? Esa está de caro. Esta cosita te cuesta como casi 50 dólares. Pero te dura bastante. Necesitas muy poquito. Y te deja los labios como que rosaditos. Y súper, súper hidratados. Si te lo pones por sí solo en la noche. Cuando te despiertas en la mañana. El color todavía está. Y los labios como que protegidos. Es una chulada maravillosa. Y ya está. Eso es mi rutina carísima de París. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció honestamente? Un poco excesivo los precios, ¿no? Te digo honestamente. No necesitamos, no necesitas tener todos estos productos carísimos para tener una buena rutina. Mientras te mantengas con buenos productos a un precio decente, te va a ser el mismo efecto. Realmente. El tener tanto producto costoso, ahora sí que va a ser una decisión personal. Si quieres darte ese gusto, si te gusta y si puedes, adelante. ¿Por qué no? Tampoco te van a hacer mal, pero no son necesarios. Muchas gracias por acompañarme, por verme en este video. Los links a todos los productos para que más que sean, vayan y los vean. Aquí se los voy a dejar abajo. Y si compran alguno, pues me avisan cuál, por favor. Eso es todo. Y nos vemos en el próximo video. Besos.